...personal, me parece que fue un elemento discursivo mediático que en su inicio planteó la empresa sin fundamento alguno. Cuando tú pretendes manejar que el costo de nómina es el alto, bueno, pues entonces tendrías que recurrir a un conflicto colectivo de naturaleza económica y no un concurso mercantil. El concurso mercantil está hablando de que el problema financiero es estructural de la empresa, no de los trabajadores, y que no está fundado en la causa laboral. A mí me parece que eso es importante. El 30% es lo que manejaban de costo de nómina, es un 30% altísimo que no estamos dispuestos a aceptar y que se puede demostrar fácilmente que no. Pero aún así, en términos verdaderamente sencillos, están pretendiendo imputar a los trabajadores las deudas, los pasivos de la empresa, y eso es tanto, tanto como pretender que el hijo que tenemos en la casa pretenda pagar con sus domingos la hipoteca de la casa. Me parece que no es así. La administración de Mexicana fue sumamente deficiente, fue ineficiente, y ahora pretende imputar a los trabajadores algo que no le corresponde. A ver, Adrián Tapulio. Sí, buenas tardes. Adrián. Adrián Tapulio, te voy a preguntarles. Buenas tardes. Preguntarles dos cosas. Primero, en los hechos, Mexicana prácticamente ya está dejando de volver. Parece que el tiempo nos está rebasando en este conflicto que también ha rebasado lo que aparentemente era un conflicto obrero patronal, y se está revelando con un conflicto de orden económico de la empresa. ¿Cómo le van a hacer, diputados, en la Cámara de Diputados, en el Legislativo, de qué herramientas se va a valer si no hay una intención de rescatar nuevamente a la empresa? ¿Cómo se puede forzar a los empresarios, a los sectores concesionarios, a que no lleven a cabo la quiebra? En virtud de que también ya han recurrido al recurso de concurso mercantil. Y dos, si se habla también de un fraude maquinado, que ya sabían las autoridades de la SC3 sobre estas condiciones de la empresa, ¿da cabida y se puede configurar una acción penal en contra de los mismos concesionarios? El día de hoy hay dirigentes obreros de amplia experiencia en el medio que plantean alternativas, una de ellas, según recuerdo, es la expedición de pagarés para poder apuntalar económicamente a la empresa y que ésta no deje de operar. A mí me parece que el acompañamiento que haremos los diputados en este conflicto tendrá varias vertientes fundamentales. La primera de ellas es que va en defensa de los intereses de los trabajadores. Esa es la primera condición. Como consecuencia de ella, de ello, y en el marco de ello, es que la empresa no deje de operar. Y tres, seguimiento puntual a las responsabilidades que tienen las autoridades de comunicaciones y transportes y del trabajo para que en su intervención procuren hacer un frente común con los trabajadores de Mexicana y no se permita esta quiebra ficticia que pretenden los empresarios. Plantear otra medida de otra naturaleza que no esté en el ámbito de la responsabilidad de los diputados sería demagógico. Pero el apoyo político, el seguimiento puntual a las responsabilidades de las autoridades en materia de comunicaciones y del trabajo e impedir que la empresa deje de funcionar serán las bases sobre las cuales se expresará la solidaridad. Le toca al gobierno y le corresponde a las partes buscar alternativas de orden financiero, de orden laboral, de orden administrativo para que estos alineamientos tengan viabilidad. Insisto, se han hecho algunos planteamientos como este que señalaba, pero los ejes sobre los cuales los diputados nos vamos a mover es solidaridad con los trabajadores, seguimiento a las responsabilidades del gobierno e impedir que Mexicana de Aviación vaya a una quiebra ficticia y deje de prestar este servicio a los mexicanos. ¿Se puede considerar un delito penal de raud de maquinado? Por supuesto, creo que hay alineamientos que es importante analizar. Bancomex prestó a una empresa en condiciones de dudosas solidez respecto a sus estados financieros. Si lo estaba, ¿por qué a uno o dos años Mexicana presenta esta situación tan grave económicamente? Si no lo estaba. Y si lo estaba, ¿por qué Bancomex prestó recursos de esa naturaleza a la que tiene acceso a una empresa que después transfirió su patrimonio y sus recursos para otros fines o con otros propósitos? Esa investigación se la hemos exigido y se la estamos exigiendo a la Auditoría Superior de la Federación. De los resultados que de ahí se deriven, seguramente habrá responsabilidades en el ámbito de la Administración Pública Federal, en el ámbito de Bancomex y en el ámbito de los empresarios, porque fraude es fraude aquí y en cualquier lugar del mundo. Enrique Méndez, La Jornada. Tengo que preguntarle al diputado si van a investigar la relación que hay entre uno de los bancos que financió parte de la Federación Mexicana de CICSE, donde uno de los principales primeros es hermano del Secretario de Comunicaciones. La Comisión de Transportes tiene atribuciones claramente establecidas, tiene un ámbito temático muy definido y en este sentido los primeros pasos que se han determinado aquí es obviamente expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los trabajadores, pilotos y sobrecargos, personal de tierra y segundo, llamar a las autoridades en materia de aeronáutica civil para que expliquen las condiciones de esta empresa y fundamentalmente las condiciones en materia de seguridad en el espacio aéreo mexicano. De allí se derivarán, sin lugar a duda, otro tipo de acciones. Si de estas, con elementos y con pruebas, hay presunciones que nos permitan ahondar investigaciones y fincar responsabilidades, tengo la seguridad de que así lo hará la Comisión de Transportes y seguramente será la conducta que observarán las diputadas y los diputados del Congreso Mexicano.